qué tal amigos muy buenos días mire pues ya tenía un rato que no grabábamos nada porque estábamos haciendo estos trabajos pero pues ya como ven este ya está terminada todas las siembras este y ya incluso estamos haciendo la cosecha ya el ingenio tiene más de una semana que está trabajando el ingenio tres valles entonces pues ya de aquí para adelante le vamos a ir mostrando todos los avances que estamos haciendo y bueno pues ahorita les voy a mostrar aquí esta caña les voy a mostrar que esta caña qué no sé si se acuerdan aquí estuvimos parados aquí en esta en esta en esta parte cuando estábamos regando el herbicida bueno ahora quiero mostrarles los resultados de la aplicación del herbicida miren este si ven pues realmente es un herbicida se acuerdan que yo les dije que era un herbicida pre emergente que se llama plateo bueno este herbicida tiene dentro de sus características es que solamente es para zacate no controla hojas anchas pero miren lo que en el surco el surco está completamente limpio de zacate no sea casi no pues de hecho no hay lo que hay son esto ya eso se los he comentado varias veces que qué que el que éste no controla hojas anchas y y menos este que le pusimos un poquito nada más de 24 de amina para que la maleza que venía muy chiquita la las las telas la controlara pero bueno pues con el paso de los días este paso de los días pues van haciendo la de hojas anchas no pero sacate del sacate este herbicida tiene esa característica que nos va que nos va a este a como se llama nos va a demorar más o menos como unos 40 días no que ya faltarán muy poco para el cierre miren el tamaño que lleva y aquí este bueno lo vamos a hacer en unos días le vamos a hacer el cultivo he tenido muchos problemas con los tractores pero pero yo creo que la semana que entra estamos de lleno ya haciendo el metiendo del cultivo para 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 quitarle el monte de ahí en medio y este como se llama este también hacerle un poquito de aporte de tierra con unos ganchos pequeños y ya aplicarle foliares y le aplicando haciéndole los trabajos no pero yo lo que en esta ocasión quiero demostrarles el control que tiene el herbicida el herbicida plateo este para sacate entonces realmente es un producto muy bueno se ha encarecido bastantito ya cuesta más de dos mil pesos el sobre para para una hectárea y media pero así vale la pena hacer ese desembolso no bueno pues el día de hoy me traje a mi nieta mayalen ella es mi camarógrafa ahí la tiene mi nieta mayalen es hija de mi hija alejandra entonces miren este pues mira aquí cómo se puede ver en la orilla el control de este herbicida no sea si hay si hay pero está está dañado el sacate no entonces está completamente limpio y acá en este otro lado este es esta esta de aquí es una variedad bueno les decía que esta es una variedad y tv 373 acá nos vamos a pasar este otro aquí miren aquí este el herbicida pues de color o las plantas pero no le pasa nada se compone no aquí porque le cayó le dije al del tractor se regresara para ver si me controlaba esa maleza pero ese sacate es bastante resistente no aunque si está dañado pero pero muy poquito entonces ya les digo este acá esta es una 20 86 aquí le aplicamos un herbicida primer gente pero aquí hay una maleza que no nos las controló bien es un sacate esta es 20 86 esta fue de las primeras que sembramos no entonces si ven ya este ya tiene un tamaño ya muy este muy este con sean ya un tamaño ya muy bueno es que traigo aquí un estabilizador pero no le sé bien todavía y estoy me está dando me está dando guerra pero vamos a tener que hacer manual ya le digo aquí aquí está más o menos bien controlada la maleza no pero una vez que meta los ganchos ya la semana que entra lo vamos a hacer lunes martes lo vamos a hacer y vamos a solucionar el problema de esta maleza acá 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 también echamos un herbicida para emergente bueno aquí le hicimos una resiembra miren del de la caña que porque quedó muy lejos de la orilla ya y acá también tuvimos algunos problemas que no nos nació por tanta yo creo que fue por tanta agua entonces le hicimos una resiembra y bueno pues ahí va ya nació pero esta es la maleza que le digo que no les hizo nada o sea si si está limpia si está limpia pero pero éste no tenemos esta presencia de esta maleza no sé y esta 20 86 también se le metió bastante bastante resiembra pero bueno todos los tramos grandes ya quedaron no está limpia más o menos está limpia no pero pero éste pues ahí está la ahí están los esta es con los ganchos casi toda se la va a llevar no va a quedar muy poquito ya después nos vamos a manchonear con un herbicida post emergente pero en general está bien nacida la caña y éste porque afortunadamente nos ha llovido bastante bastante aquí en esta en la zona no nos han caído ya ahorita ya son aguaceros leves no pero pero sí miren aquí está esta grama mire que esa no le hizo absolutamente nada pero son manchones nomás no el resto está bien entonces aquí está la resiembra mire van a ser muy bonitos ya todos los claros quedaron ya cubiertos y éste y ya les digo este ya este ingenio ya está ya está trabajando ya ya hoy tiene ocho días que incluso a mí ya me quemaron una una hectárea de caña tempranera ayer se hizo la cosecha de la setenta y cinco sesenta y nueve una día c es una caña ya se las he platicado que no florea pero éste a pesar de que no florea la corta muy temprano aquí en este ingenio debe ser porque pues se le va la sacarosa rápidamente no pero muy buena caña es un peso muy bonitos le cortamos algo de semillas le cortamos para cuatro hectáreas que es lo que tengo ahorita ya como se llama también ya ha sembrado y ya ha nacido bien ya todo bien y éste y ya para otro año vamos a tener un poquito más de esa caña pero realmente sí me gusta su comportamiento de la caña nace muy bien este ayer los cortadores me decían que que tiene muy buen peso no es tan chueca como la no se enreda tanto como la 2086 como muestra que veis que no ya que se empieza a caer y se empieza a enchuecar una caña muy tiradas que se sacamos muy fácilmente y esa no si se enchueca un poquito pero pero no tanto como la como ésta como la 2086 entonces pues esto es lo que yo les quería mostrar este esperemos que bueno me disculpan que es que no pude este como se llama manejar bien él él es un estabilizador de imagen pero creo que se me descargó ya se me descontroló pero bueno una disculpa ya para la otra va a quedar bien está la idea de que los vídeos vayan mejorando y todo ya pero bueno esperemos que así sea les mando un saludo y bueno ya este vamos a seguir platicando más adelante y podemos estar pendientes que estén bien